Hola, qué tal amigos, cómo están? Bienvenidos nuevamente y ahora queremos repasar algo muy importante, pues en más de una ocasión nos hemos topado con este problema que tiene que ver con el volumen que tienen nuestras grabaciones. De pronto habríamos grabado en una grabadora digital que tenía el micrófono estéreo, por ejemplo, y como en este ejemplo, vamos a verificar de que no es uniforme el volumen en ambos canales. Entonces esto se convierte en un gran problema para que nosotros podamos editar, pues es complicado poder igualar, aunque no imposible tampoco, porque podríamos directamente anular esta pista y calcular más o menos en qué punto se podría igualar el volumen. Pero de igual manera no tenemos la precisión correspondiente, por lo tanto vamos a ofrecer una solución disponible en Adobe Audición bastante sencilla. Lo que hacemos directamente es irnos a la parte de edición y acá tenemos una opción que podemos habilitarla con la tecla Shift más T. Hacemos clic y acá nos dice el número de canales, en este caso tenemos dos porque la pista es estéreo. Escogemos la opción mono, le damos clic en OK y ahora nuestra grabación se ha convertido a un solo canal. Inmediatamente volvemos a hacer exactamente lo mismo, Shift más T en cuanto a los pasos resumidos para que podamos hacerlo bastante rápido y de mono nuevamente vamos a la configuración estéreo y ya lo tenemos igualado para que de esta forma no tengamos esa dificultad. Bueno, en algunas ocasiones cuando tenemos una entrevista, un video que hemos bajado de redes sociales, tenemos ese problema de que un canal es más fuerte que otro o debemos hacer algún tipo de igualación en el sonido. En este sentido, entonces, esta sería la solución más rápida. Esperemos a que el video te hubiera gustado. Puedes dejarnos un comentario si has tenido alguna dificultad en realizar esta acción. Nos vemos amigos, será hasta una siguiente oportunidad.